La función de relación es la capacidad que tienen los seres vivos para percibir estímulos, cambios físicos o químicos producidos en el medio ambiente interno y externo, y producir las respuestas adecuadas para permitir su supervivencia. Los seres vivos, mediante la función de relación, coordinan el funcionamiento de su organismo para adaptarse de la mejor manera al entorno, para disponer de alimento suficiente y relacionarse con el resto de seres vivos. La función de relación depende de dos sistemas. El sistema nervioso El sistema nervioso de los vertebrados está formado por el encéfalo. El encéfalo es la parte anterior y más voluminosa del sistema nervioso. Se localiza en la cabeza y está protegido por el cráneo. Es el centro de control y de coordinación de la información. La médula espinal Está protegida por la columna vertebral. Es la vía a través de la cual la información viaja desde el encéfalo al resto del cuerpo y viceversa. Los nervios transportan la información desde y hacia el sistema nervioso central. Están formados por paquetes de cientos o miles de neuronas que recorren todo el cuerpo de forma parecida a los cables eléctricos. La médula espinal junto con el encéfalo forman el sistema nervioso central. Todos los nervios de un organismo constituyen el sistema nervioso periférico. La función de relación también está regulada por el sistema endocrino. El sistema endocrino es otro de los sistemas de coordinación en los animales. El sistema endocrino recibe estímulos, procesa la información y envía respuestas a través de la sangre mediante sustancias químicas denominadas hormonas. Las hormonas suelen ser segregadas por células agrupadas en órganos denominados glándulas endocrinas. Pero en algunos invertebrados las hormonas son segregadas por las propias neuronas y se denominan neurohormonas. Las hormonas una vez liberadas a la sangre se distribuyen por todo el organismo y actúan de manera específica sobre determinados tejidos u órganos. Las principales funciones que regula el sistema endocrino a través de las hormonas son el control del crecimiento y de las reacciones químicas que se producen en el organismo, también llamado metabolismo, la reproducción de los animales. En algunos invertebrados, además, las hormonas controlan la muda. La metamorfosis y los cambios de color que les permiten mimetizarse con el entorno.